Hoy tenemos con nosotros esta Sunlight Cliff 4x4 590, eso quiere decir que son 6 metros de furgoneta camperizada que ha venido a Equipa Auto Noine para que le pongamos un montón de juguetitos. ¿Quieres ver lo que le hemos puesto de Starlight y de Alpine? Quédate con nosotros que te lo enseñamos. ¿Alguna vez nos habéis preguntado por el sistema de cámaras 360 grados de Alpine o por el sistema Navi Stick? ¿Quieres que te cree una necesidad para tu vehículo? Pues mira mira te voy a enseñar dónde hemos integrado la cámara frontal del sistema 360 grados de Alpine. ¿Qué te parece? Esto es una integración artesanal que hemos hecho en Equipa Auto Noine para ocupar con la cámara la ubicación original de esta Ford Transit. Pero eso no es nada, vamos al lateral que te voy a enseñar más cositas. En esta Transit de 6 metros también hemos montado cámaras laterales Alpine. No, no, aquí no están, están ahí arriba. Como puedes ver la cámara lateral del sistema 360 grados está pintada en un color negro para que en este caso quede completamente discreto. Si tu vehículo es blanco la vamos a pintar en blanco, si tu vehículo es verde la vamos a pintar en verde y así con toda la gama cromática de colores porque lo que hacemos es integrarlo al máximo. Así trabajamos en Equipa Auto Noine. Pero esto no es nada, nos vamos para atrás. En la parte trasera de esta Transit hemos integrado, por supuesto, la cámara trasera del sistema Alpine 360 grados. ¿Que dónde la hemos puesto? Pues aquí arriba, en el hueco original de la cámara de esta Transit. ¿Qué te parece? Es una integración completamente artesanal. Ahí la puedes ver, completamente integrada en la moldura de la cámara de la marcha atrás. ¿Qué te parece? Ahora vamos para adentro y te enseño cómo se ve. Antes tenemos que desactivar el sistema Starline de seguridad telemática que hemos programado para esta camper y quiero advertirte de una cosa, te vamos a crear otra necesidad porque hemos instalado la nueva Alpine Halo 11 pulgadas. Un pantallón de 11 pulgadas presidiendo el salpicadero de este vehículo. La integración de esta pantalla Halo 11 sobre Ford Transit, no solo es perfecta estéticamente como ves, queda su pantallón completamente integrado 11 pulgadas de panel HD. No solo por eso, sino porque también integramos todas las funciones del vehículo. Mandos al volante, marcha atrás, información del vehículo, etc. ¿Has visto que rápido se ha encendido? Aquí ya estamos viendo el sistema de cámara 360 grados. En la pantalla principal vamos a poder ver la imagen de funcionamiento, en la que tenemos la vista desde el vehículo trasero y la vista superior en 360 grados. Cuando yo voy circulando y pongo el intermitente a la izquierda, el equipo me va a enseñar la imagen de lo que tengo a la izquierda de mi vehículo. Si por el contrario la maniobra es a la derecha y toco el intermitente a la derecha, me va a enseñar el ángulo de la parte derecha. Cuando nosotros vamos circulando tenemos esta tecla específica para el sistema de control de cámaras. ¿Qué es lo que hace esta tecla? Cuando yo la pulso voy a cambiar las visualizaciones, por lo cual voy a tener la vista aérea 360 junto con la vista de la cámara derecha que me está indicando que estoy viendo la cámara derecha. Si vuelvo a pulsar estoy viendo la cámara trasera, si vuelvo a pulsar estoy viendo la cámara izquierda y si vuelvo a pulsar estoy viendo la cámara frontal. Siempre vamos a tener compartido la imagen de la visión superior y esto es lo que ocurre cuando meto marcha atrás. Nos cambia el paso de la imagen y nos da la cámara trasera en gran angular calidad HDMI al lado del conductor y al lado del copiloto nos va a mostrar la imagen 360 a vista de pájaro. Con estos vehículos grandes nos gusta maniobrar poniendo los intermitentes de emergencia. ¿Qué es lo que hemos programado en este caso? Cuando yo pulso los intermitentes de emergencia voy a tener una vista completa en la pantalla de 11 pulgadas de todo lo que rodea al vehículo. Así puedo ajustar al milímetro cada esquina del vehículo. El equipo Alpine 11 pulgadas tiene todo lo que puedes necesitar. Sintonizador de radio, dos puertos USB, control de visión 360, entrada de auxiliar, bluetooth audio, bluetooth para manos libres, tenemos CarPlay, Android Auto, todo lo que puedes necesitar en tu vehículo y además un amplificador integrado clase D. En este vehículo hemos añadido el extra Navi Stick. Como puedes ver la pantalla ya me está diciendo que tengo navegación disponible. Pasan 5 segundos de carga y vas a poder navegar con cartografía de todo Europa, avisos de radares, avisos de límites de velocidad, vas a poder programar las medidas de tu autocaravana largo, ancho, alto, peso, cantidad de ejes para que puedas controlar por donde circulas. Podemos buscar campings, base de datos de campings, o base de datos de park4night. Aquí tenéis todos los park4night de Europa metidos en el navegador Alpine. Como puedes ver, te da la lista de los lugares más cercanos y su puntuación en estrellas. Así que ahora, sé sincero y dímelo. ¿Te hemos creado una nueva necesidad? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Si quieres un equipo como este en tu vehículo, es muy fácil. Ven a vernos, búscanos y llámanos. Somos Espera, espera, espera. Te he dicho que habíamos instalado un sistema de seguridad de Starline, así que te voy a hablar de él y sintiéndolo mucho te voy a crear otra necesidad más para tu vehículo. El sistema Starline que hemos instalado en esta Ford Transit 2024 es un modelo S9 de alarma telemática. ¿Por qué la llamamos alarma telemática? Porque es un módulo completamente programable al gusto de cada instalador y con las necesidades de protección de cada vehículo. A mayores, el sistema Starline S9 tiene tres pilares fundamentales. Primer pilar fundamental, protección perimétrica. Si la alarma está activa y se abren puertas, maletero, capó, ventanas que estén protegidas con sensores magnéticos, claraboyas que estén protegidas con sensores magnéticos, lo que va a ocurrir es que la alarma va a saltar un montón de ruido, una sirena de 120 decibelios, los intermitentes, nadie se va a quedar en el vehículo. Segundo pilar fundamental de la protección telemática Starline S9, la autorización de propietario. Esto me lo vas a entender muy fácil, si no está tu llavero de propietario, tu teléfono móvil particular debidamente vinculado a la alarma o has introducido tu pin en los botones originales del vehículo, la furgoneta no va a arrancar. De ninguna manera, olvídate, es que a fulanito le conectaron en el OBD y le arrancaron la furgoneta. No, es que menganito tenía un Toyota, le hicieron una movida en el paso de rueda y le arrancaron el coche. No, olvídate, si no está tu tag, no está tu teléfono o no le metes el código pin, el vehículo no se va a mover del sitio. Por supuesto, la alarma telemática te va a avisar siempre que haya una incidencia con el vehículo, si se abre una puerta, si hay un impacto, si lo levantan con una grúa o si por supuesto lo quieren arrancar a tiempo real, te va a llamar y te va a decir qué está pasando. Tercer pilar fundamental también, localizador GPS. Yo quiero saber siempre dónde está mi vehículo. De esta manera, con cobertura en todo el territorio europeo, vas a poder tener posición de tu vehículo a tiempo real desde la aplicación en tu teléfono móvil o desde un navegador web accediendo con tu usuario y contraseña. Este localizador GPS lo que va a hacer es grabar todos los trayectos y toda la información de lo que hace el vehículo en sus recorridos, velocidad, distancia, kilometrajes, ubicaciones, todo para que de un vistazo muy rápido y muy simple, puedas saber todo lo que ha hecho tu vehículo o todo lo que está haciendo tu cuñado cuando le has dejado la autocaravana para que se vaya un fin de semana por ahí. Así que ya sabes, si este vídeo enseñándoos la instalación que hemos realizado con Alpine y Starline en esta Ford te ha creado, aunque sea una pequeñita necesidad de equipar tu vehículo, ven a vernos, búscanos y llámanos. Somos EquipAutoNoine, estamos en Navarra, somos tu taller oficial Alpine, tu taller oficial Starline, en una palabra, todo lo que quieres para tu vehículo.